Quisiera sentir el calor de tus brazos mi amor Tenerte y besarte esta noche tranquila de abrir Y así susurrarte al oído palabras de amor Y amarte más con gran pasión Quisiera sentir el calor de tus brazos mi amor Tenerte y besarte esta noche tranquila de abrir Y así susurrarte al oído palabras de amor Y amarte más con gran pasión Nunca podré olvidar esta noche de abrir Porque en ella me diste tu amor y tu sentir El brillo de tus ojos por siempre alumbrará El altar que en mi alma tú siempre has de dejar nuestro amor Siempre será un amor prima Verá por toda la eternidad Nuestro amor siempre será un amor prima Verá por toda la eternidad Y así susurrarte al oído palabras de amor Nunca podré olvidar esta noche de abrir Porque en ella me diste tu amor Porque en ella me diste tu amor y tu sentir Nuestro amor siempre será un amor prima Verá por toda la eternidad Nuestro amor siempre será un amor prima Verá por toda la eternidad Y así susurrarte al oído palabras de amor Y así susurrarte al oído palabras de amor